¡Hola! Bienvenidos a Cephania Services. Hoy, en nuestra clase de inglés, vamos a aprender el abecedario, de English Alphabet. ¿Estás listo? ¡Vamos! El alfabeto inglés. English Alphabet. ¿Qué son las 26 letras en el alfabeto inglés? ¿Cómo escribes tu nombre? ¿Puedes escribir tu nombre, por favor? Podrás responder a estas preguntas al final del video. Circle. Car. D. Diamond. Dog. E. Elephant. Exercise. F. Fish. Folder. G. Garlic. Grapes. H. H. Hanger. H. Iron. Ice cream. J. Joy. Juice. K. Keys. Keyboard. L. L. Lime. Lamb. Lamb. M. M. Mountain. Milk. N. N. Nurse. Needle. O. Office. Orange. P. Peppers. Peppers. Foam. Q. Quiver. Quail. R. Rainbow. Ring. S. Sandals. Sandals. Sunflower. T. Tomatoes. Or tomatoes. Tent. U. Umbrella. Underwear. V. Van. Volcano. W. Watermelon. Whisk. X. X-ray. Xylophone. Y. Yoghurt. Jarn. Z. 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 Si lo estás haciendo en inglés británico o americano. Z. 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 Zebra. O zebra. Zucchini. O coyote. Can you spell your name, please? E. Z. R. A. Now, tu turno, your turn. How do you spell your name? Leave your answer in the section comment below. Now, for an extra practice, para una práctica extra, intenta pronunciar o deleterar estas palabras. Spell the following words out loud. Okay, office, lime art. So, practica a deletrear, okay? Try and spell these words out loud, okay? And that's all for now. Remember, acuérdate que la fundación de tu idioma es su abecedario. Vale, es importante que lo aprendas. So, practice, 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 all right? So, stay tuned for future video lessons. And to the next time, bye for now.